... ...y los Andes convergen para crear este increíble parque nacional la serranía de la Macarena una región exuberante compuesta por jungla, matorrales y sabana cubierta de picos aislados ríos sin musos y cascadas espectaculares este hábitat es tan especial que fue designado el primer parque nacional de Colombia es llamado el tesoro del mundo y banco biológico más de 15 millones de ejemplares fueron recolectados en los primeros estudios de este área hay una gran diversidad de primates con ocho especies diferentes de monos y 500 especies de aves casi el 27% de todas las especies de aves en Colombia de la vida salvaje pero sus bosques esconden algo más que es verdaderamente mágico lo que muchos creen que es el río más hermoso del mundo caño cristal caño cristales cristales caño cristales es una cadena de rápidos cascadas y una vez al año solo por algunos meses el río se tiñe de color tal es así que se lo conoce como el arco iris líquido después de la temporada de lluvias cuando el nivel del agua y las corrientes son los adecuados una planta acuática florece y se tiñe de rojo vivo esto le ayuda a protegerse del sol abrasador también crecen otras algas coloridas y brillantes pero estas plantas son las dominantes se adhieren a las rocas y crecen de inmediato en los rápidos es un espectáculo mágico en un paisaje único la serranía de la macarena es una gema preciosa en la corona de Colombia es de enorme importancia biológica al ser prácticamente inaccesible la gran variedad de especies que habitan este lugar permanecieron ocultas sin ser molestadas en las remotas y densas junglas y en los picos aislados y el hábitat inmaculado ha podido sobrevivir casi sin alteraciones hoy los científicos finalmente comienzan a tener acceso a esta misteriosa región y de a poco están descubriendo todas sus maravillas naturales quien sabe que otros tesoros encontrarán hoy vamos a hablar un poquitico acerca del parque nacional natural sierra de la macarena repito parque nacional natural sierra de la macarena y para esto simplemente me voy a un departamento que es el departamento del meta porque ya está ubicada en el departamento del meta aquí vemos a Colombia y a Colombia le vemos todos los departamentos todos los departamentos aquí está el departamento de Caquetá aquí está el departamento de Guaviare aquí está Bichara, Guainía, Cazanare, Arauca y este es el departamento del meta el departamento del meta en este departamento del meta es que se encuentra este parque nacional que es el parque nacional natural sierra de la macarena de la Macarena, ya está como estamos diciendo en este departamento que es el departamento del Meta vamos a mirar otro dibujo, vamos a mirar otra diapositiva por decirlo de alguna manera mirando este mapa, es el mismo que estamos viendo, recuerden que es el departamento del Meta y esto que se ve verde aquí es lo que llaman el parque natural de la sierra de la Macarena parque natural de la sierra de la Macarena y esta sierra se caracteriza por una cosa muy interesante que es el hogar de muchas especies vegetales muchas especies animales dentro de las especies vegetales podríamos decir que en este parque que es este más o menos esta parte de este que es la sierra de la Macarena o simplemente parque nacional natural sierra de la Macarena, el nombre más completo de vida ese hay alrededor de 12 mil especies vegetales, 12 mil especies vegetales hay alrededor de 420 especies de aves hay alrededor de 63 especies de reptiles hay alrededor de 213 especies de peces hay alrededor de 42 tipos de mamíferos 10 especies de amphibios y 8 especies de primarios el parque antes fue reserva natural y de las cosas interesantes que podríamos decir que esta fue la primera reserva natural que tuvo Colombia la primera reserva natural que tuvo Colombia fue Sierra Nevada perdón, a veces digo Nevada pero son errores, la sierra de la Macarena y hoy ya no es reserva natural, hoy es parque nacional natural sierra de la Macarena está como estamos diciendo en el departamento del Meta está en la República de Colombia y está aproximadamente a 200 porque resulta que está en la Macarena la Macarena queda más o menos por aquí y la Macarena, la Macarena, ese municipio de la Macarena está alrededor de 225 kilómetros de Villavicencio la distancia que hay de Villavicencio, que es esta que es la capital del departamento del Meta recuerde que este es el departamento del Meta está más o menos de la Macarena, alrededor de 225 kilómetros este parque antes fue como estábamos diciendo reserva natural y ahora es el parque nacional natural de la Sierra de la Macarena en la serranía de la Macarena nacen varios caños de las cosas importantes aquí, pues Clatí nacen varios caños y dentro de esos caños está el caño indio, el caño canoas, el caño yarumales y un caño que es el caño que todo el mundo quiere ir a conocer que es caño cristales, cristales ese caño cristal es la parte, o sea, de las cosas más llamativas y más importantes que hay en Colombia a nivel natural las rocas que tiene esta serranía o esta sierra de la Macarena es una especie de apéndice realmente de otras rocas de otras rocas o de otro sistema, por decirlo para mí yo digo que es un apéndice que es el escudo guayanés el escudo guayanés, o sea, la serranía es una prolongación yo no diría, a veces lo toman como una prolongación pero yo nunca lo he dicho como una prolongación porque no hay unión no hay unión, sino como un apéndice, está separado pero es de la misma formación, por decirlo de alguna manera es de la misma formación, esto es, las rocas de la serranía de la Macarena tienen alrededor de 1.200 millones de años, repito parece un número bastante alto, pero es así tiene aproximadamente 1.200 millones de años o sea, donde nace el río Caño Cristal es en unas rocas o en una serranía que tiene alrededor de 1.200 millones de años es una cosa relativamente interesante que hay que tener en cuenta esta serranía, como estamos diciendo, es una prolongación del escudo guayanés del escudo guayanés ahora, de las cosas interesantes también que podríamos, que es relativamente trascendente, es que aquí convergen, convergen tres ecosistemas convergen la cordillera oriental, o sea, la cordillera, toda esta cordillera de aquí que es la cordillera de los Andes que se ramifica en tres partes que es la cordillera occidental que vendría por aquí la central que vendría y la oriental que vendría por acá entonces convergen las cordilleras en una región de la cordillera que yo la llamo exactamente la cordillera oriental también converge los llanos orientales que sería todo este bloque de los llanos orientales de los llanos orientales y reconverge también lo que es la selva amazónica la selva amazónica este sistema montañeso que es la Sierra de la Macarena pertenece al escudo guayanés y su ubicación es una de las es que está entre, por decirlo de alguna manera, en la cordillera oriental entre los llanos orientales que está aquí, entre la cordillera oriental que sería por aquí entre los llanos y entre la selva amazónica la selva amazónica y precisamente por eso a esta Sierra de la Macarena tiene unas características una de biodiversidad de fauna y de flora y aquí como estamos diciendo una de las cosas interesantes también es que nace el río Caño Cristales estas rocas estas rocas este apéndice que tiene alrededor de 1200 millones de años pertenece a las rocas precámbricas a las rocas del precámbrico y geológicamente al escudo guayanés es el escudo guayanés lo que lo hace prácticamente muy bien hay que recordar como estábamos diciendo que el origen geológico de las rocas de la Macarena alcanza alrededor de 1200 millones de años o sea el origen geológico de las rocas de la Macarena alcanza 1200 millones de años de antigüedad y constituyen la prolongación la prolongación yo le llamo generalmente más que prolongación como el apéndice el apéndice hacia el occidente del llamado escudo guayanés de Venezuela que está formado por Venezuela por Guachana por Brasil cuyas rocas son consideradas las más antiguas del planeta las rocas de la región de la región pertenecen a la cobertura sedentaria del macizo guayanés que es lo que estábamos mostrando nosotros ahora y la importancia biológica biológica a nivel mundial es que la Macarena está que ahí participan tres ecosistemas ricos en diversidad todos tres ricos en diversidad en floreo y en fauna que están la cordillera de los Andes más exactamente la cordillera oriental también están los llanos orientales y la selva mozónica bueno así nos despedimos de este ecosistema del parque nacional natural de la Sierra de la Macarena hoy desde la Sierra de la Macarena mañana desde cualquier lugar abril 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 Gracias.